¡Eloy taltera! ¡Oh! ¡Omá nada malo cuñal! ¡Omá nada malo cuñal! ¡Omá nada malo cuñal! ¡O costima los arrieros! ¡Casamiento de jizcasuró! ¡Se va ni pie en Bolívar! ¡Porriqueco fue a que sal! ¡Vete en gallo y su coiteba! ¡Vete y yepe epe! ¡Y la vieja supo muñal! ¡Vete y yepe epe! ¡Y la vieja supo muñal! Oye, cambiaste el tiempo, ya yo no llevo, democracia bella Ay, cuirante marroca, ay cuirante maramena, ya iba ahí pa' Maraveta, adiós, papá, mandá Ya iba ahí pa' Maraveta, adiós, papá, mandá De la IP de mandal, que era el traisipe, a emanteo y cojane, sin ninguno ni manday Y cuenta de mi Rdgay, alejón del almacén, de fuego de teniente, agregado pereputal De fuego de teniente, agregado pereputal Sabi, ande, pen, argilá, pelúma, oye, cortado, el disparante me ha controlado Aní, que la hay de saucá Argel, nerejo, ven, va, novela, no llegue, saíno Jaupese, ya, vene, ropa, no, yella, operemo, ven, va Jaupese, ya, vene, ropa, no Yella, operemo, ven, va Ha, 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 ha